Bueno, ya buscando el equipo de defensor ahora, principalmente con Bonifaci, ese camino por la banda, aire fresco, Nicolás Rodríguez fue y mucho, se desgastó y buscará, bueno, camino fértil por allí. Viene el defensor, la pelota que va arriba, el golpe de cabeza, el pase al medio, brillante el goleiro, el rebote, ¡gol! ¡Gol! ¡Defensor Cambón, el recién ingresado, el recién ingresado, recoge el rebote y la manda a guardar, en el minuto 94, Augusto Cambón, le quedó servida, no perdona, el pibe Violeta, que no se va a olvidar, el pibe Violeta, que tenía un minuto en partido, el pibe Cambón, pone en ganancia a defensor que gana 1 a 0 en la hora. ¡Golazo de Cololó! Bueno, partido entreverado con entreverado, en la hora, viene el centro y después de un par de, un cabezazo, un remate, un rebote y a Cambón le queda servida, después en área chica, ¿no? Al número 13, después de un par de jugadas dentro del área, que lo tiene inclusive a Gonzalo Freitas como protagonista, el rebote en Ramiro Méndez y después aparece el número 13, se encuentra con un regalito, le pega en el pecho, yo de esto no tengo dudas, y después va adentro, debe ser amonestado porque se saca la camiseta, pero el gol es absolutamente válido. Ahora me pongo en el lugar de la luz, la fecha pasada acompañaron el partido caliente con todo lo que significó en el final, ahora lo mismo con Defensor Sporting, la verdad, los minutos finales de la luz en el partido pasado, y en este lo dejan con un apagón psicológico.